Hola, mi hermano Elizabeth Dávila, pertenezco al Ministerio de Verdad de Milbano. Estamos celebrando los 32 años del Ministerio Profético, Ministerio de Liberación, Ministerio, un ministerio tan grande realmente que ha abarcado todo el mundo. Y bendecimos al Dios Eterno y bendito por la vida de nuestro amado Pastor Ricardo Clara Peñalosa, profeta de estos últimos tiempos, vocero del Dios Altísimo, porque el Dios Eterno nos habla a través de su cielo. Cantor de amores y es veterano de guerra. Y el Pastor Ricardo Caury, al cual bendigo grandemente que el Dios Bendito, que es la Biblia, lo bendiga grandemente a él, a su esposa y a todos sus cielos. Lo amamos Pastor Ricardo Caury, que el Dios Eterno le bendiga grandemente en el nombre de Jesús. 32 años. 32 años de Ministerio Profético, de Ministerio de Liberación. Gloria al Rey Eterno, de Bolivia a las naciones, proclamando la salvación eterna del Dios Bendito para el mundo entero. Aleluya, gloria a Dios, amén. 32 años de llamado al Ministerio. Pastor Ricardo Claury Peñalosa.